¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video hoy les vamos a dar unos cuantos consejos si es que apenas vas a jugar Free Fire porque de verdad me hubiera gustado a mi que este video me lo enseñaran cuando yo empezaba a jugar porque decía que son todos estos botones para que sirven, como funcionan así que hoy van a descubrir todo eso no estoy solo estoy con el YOLO Aventuras que hombre porque digo hombre que no me llamo YOLO Aventuras padre con él empecé a jugar al inicio aún somos unos manquetes pero de que les podemos dar unos consejos que tienen que saber sí o sí si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que lleguemos lo antes posible a esos 100 mil seguidores de verdad nos faltan muy pocos ya te digo cada quien va a tener un punto de vista diferente aquí van a haber opiniones diferentes bueno, a ver muchos tendrán opiniones diversas muchos dirán que el juego es pay to win otros dirán que no pero en Free Fire hay algo que son las habilidades que sí pues como dice su nombre estas habilidades te dan ciertas ventajas al jugar Free Fire estas ventajas las puedes encontrar en la sección de personajes y aquí están como todos los personajes que han sacado Free Fire cada personaje tiene una habilidad diferente las habilidades más famosas que existen pues son las de Alok las de CR7 Wukong o sea todas estas habilidades que pues son las que más se utilizan y pues si tú te metes a cualquier personaje en la parte derecha te va a salir en qué nivel está estas habilidades las puedes ir aumentando de su nivel y va aumentando los segundos habilidades que te da así que pues tú puedes aquí agrandar hasta cuántas habilidades quieres poner lo máximo son tres habilidades por personaje que puedes agregar literalmente y pues que a ver están algunas unas cuantas chetadas simplemente aquí puedes escoger cuáles quieres y cuáles no pueden ver que en una dice fugacidad velocidad al manejar al 2% o sea pueden ver que son habilidades bastante pues extensas bastante pues chidas de usar pero a ver estas habilidades pues claramente las tienes que comprar hay veces en las que salen y te las dan por un diamante que un diamante está pues no puedes comprar un diamante lo mínimo que puedes comprar son 21 diamantes que valen aproximadamente unos 19, 20 pesos mexicanos que es igual a un dólar aquí pues en tu inventario puedes obtener como toda la ropita que tienes los accesorios que compraste en las mascotas es una habilidad extra que si o sea si quieres tener estos muñequitos pues te tienes que meter dinero no hay de otra aquí puedes subir la habilidad y pues entre más entre más nivel tenga tu personaje pues vas a tener mucho más habilidad mucha más ventaja se le podría decir así si es que lo quieren ver así también existen diferentes modos de juego que en realidad solo son 4 modos de juego el clasificatorio no son un chingo ya nos exhibiste el clasificatorio es bastante sencillo de explicar son 50 personas al final el que gane obtiene muchos puntos para subir de rango este video está siendo grabado en vivo así que si tú quieres ver como es que grabamos todos los videos todos los fails que hay pues les dejo mi canal acá abajo en la descripción porque casi todos los días hago directos y nos echamos unos pvp con suscriptores y el que me gane pues se lleva unos cuantos diamantes cuando hacemos estas dinámicas como en este caso estamos jugando en clasificatoria pues existen diferentes rangos que son 7 rangos que empieza desde el bronce sigue plata oro platino diamante y heroico podemos contar a gran maestro que es como el máximo nivel o el máximo rango que puedes obtener en free fire estos rangos se reinician al final de la temporada por lo cual pues en una temporada puedes llegar heroico o no puedes llegar así que acabamos acabamos de entrar a una partida simplemente pues tú puedes seleccionar el mapa que está arriba a la izquierda y puedes caer en el lugar donde sea lo más famoso es peak así que le ponemos un puntito ahí y le vamos a dar en saltar ¿por qué? porque somos chingón despacio cerebrito aquí caen bastantes aquí caen un montón entre comillas pero no hay problema no hay problema que estamos aquí para motivarlos a ustedes pueden ver que arriba a la izquierda te salen flechitas rojas que significan que hay enemigos disparando así que pues lo más probable es que hay enemigos por acá cerca que hombres que son tres son dos vente para acá caranchoa vente que se estallan no 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 ¿cómo crees? ¿cómo crees que me voy a ir? no mames no tengo nada tienes botiquines tienes botiquines al final tú puedes obtener tres armas en tu inventario que en lo personal yo te recomendaría que tú veas una arma a corta distancia y una arma a larga distancia ¿cuáles son las armas a corta distancia? en este caso la que yo llevo en mi inventario esa es la de corta y esa es la de larga ¿en qué se pueden fijar? si es que es a larga o a corta la mira no todas las armas son tienen mira por lo cual esta arma que sí tiene mira podemos intuir que es a larga distancia esta arma también tiene mira pero por lo general se ocupa para corta distancia así que pues fíjense en eso en las miras y con eso ya puedes obtener tu primera win acá hay honguitos acá hay honguitos hablando de honguitos los honguitos te ayudan para curarte la vida entonces si no ¿para qué será hijo de mira yo te voy a hablar muy sinceramente no no quiero que me hares sinceramente o te voy a hablar neutralmente no sinceramente mejor te voy a hablar sinceramente lo que pasa últimamente es que te estás yendo muy lejos de mí o sea estás a 20 metros ¿qué te pasa? ¿dónde estás? aquí estoy aquí estoy no te veo ¿dónde estás? no te veo ¿dónde estás? otra cosa que también es importante saber es lo rojito que está apareciendo eso se le suele decir eyedrop que en resumen lo que hace es que te enseña las personas que están cerca de ti dependiendo del rango en donde estés ahorita nos vamos a meter pues este rango al circulito rojo y nos bueno así es que no se ve la verdad la tiene la tiene la tiene Kevin no me la puedo creer estamos acá ¿por qué me estás despecateando? ¿me estás despecateando? sí te estoy despecateando pero ¿y por qué? ¿no estás jugando? no ¿por qué? ¿por qué? me acaban de matar ¿qué no escucha? ok ¿sabes qué? es que a ver a ver me sale que estás vivo ¿cómo te va a salir que estoy vivo? estás vivo me sale que estás vivo es un bugazo no ya me mataron pero bueno aquí ahorita como ya perdimos pues si le damos click en regresar lo más probable es que ganemos puntos porque estamos muy bajos de rango vamos a ver ok ganamos más 17 puntos que a ver eso es un punto bastante que aclarar ¿por qué? porque por ejemplo si eres rango plata o rango oro rango bronce en este caso lo más importante es durar mucho tiempo dentro de la partida así que pues yo te recomendaría que intentaras permanecer lo máximo posible en la partida no me estoy refiriendo a que campees sino que intenta permanecer intenta hacerte unas cuantas kills y con eso ya vas a obtener muchos más puntos yo hasta acá iré dejando lo que es este video espero que les haya gustado lo que es esta pues guía básica para jugar Free Fire bueno chavales recuerden que cuando lleguemos a los cincas se va a rapar el pelo me rapo me rapo me rapo pues antes de que te vayas te invito a que vayas a ver lo que es ese tremendo videazo y me comentes hey vengo del video de guía básica para Free Fire para que en uno de mis próximos videos te mande un saludito ahora si nos vemos mi crack recuerden suscribirse a mi canal y le quedan acá abajo a la descripción de este video adiós un poco más y y y y y y